Mi mosquero viene ahora, cuando la familia tiene una confianza plena y absoluta en mí, que la tiene. La familia de Mario Biondo. Sí, en concreto Santina sobre todo, pero su padre Pipo también, el padre de Mario. Y yo siempre felicito el año a la mayoría de familiares de víctimas a las cuales he llevado casos, tanto en la policía como perito. Intento siempre felicitar cada año el año, a pesar de que entiendo que tiene que ser muy duro para las familias acordarse que un año más estará sin ese ser querido. Y noté especialmente extraña a la madre. Y a ellos tenemos una relación especial, digamos. Es una madre coraje con la que he empatizado mucho, que obviamente alguna vez también, no es una bronca, pero una vez le dije, Santina, yo nunca voy a modificar un informe. No es que lo intentara, ella tenía su propia opinión, que la puede tener, pero como he dicho, como la puede tener Marlaska o como la puede tener cualquier otra persona. Pero yo tengo que ser absolutamente objetivo y objetivable. Pero ella te estaba solicitando que no fueses tan objetivo. No, 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 no me lo dijo como tal. Me hablaba de su opinión. Hombre, Oscar, ¿pero tú crees que tal? Digo, yo no tengo que creer nada. Yo tengo que plasmar en un informe datos absolutamente objetivos, porque eso es así como lo tiene que entender un juzgado. Y ellos de terminar. Y así lo hice. Y ella lo respetó. Bien, entonces, la noto extraña y al final no puedo evitarlo y me llama. Me dice, me puede costar un problema, pero estamos grabando en Roma para Netflix. Primera noticia. Y yo, ah, ¿y por qué no me lo podías decir? Cuando yo era el que os iba a proponer a Netflix, precisamente, que lo sabían. Es que nos han dicho que no te lo podemos decir. Yo ahí ya... Joder, qué turbio, ¿no? Y digo, hostia, mierda. Digo, mierda. Pero mierda, pero mierda, pero ¿quién está moviendo esta mierda? Que es lo que más me interesaba, ¿no? Y bueno, y de ahí ya cogemos y digo, bueno, pues nada. Dice, por cierto, querido, ¿tú querrás participar? Me pregunta. Santina, la madre de Mario. En el documental. Pero ella tampoco decide quién participa y quién no. No, pero se ve que se lo preguntaron. Ah, vale. Pero, perdona, ¿eh? Hice explico... Pero, perdona, se lo preguntaron, pero a la vez le dijeron que no podía hablar contigo. No podía decir. Sí, sí. Por eso te digo que no entiendo nada de todo esto. Bien, pero te explico también, en cierta manera, porque ya me lo preguntó. Sí. Y ya entonces lo entenderás. Una... ¿Qué era CNN? No, no. No recuerdo quién ha sido a nivel internacional muy potente, pero que solo se emitió en Italia. Ya hizo un documental muy potente sobre el caso. Y querían que yo participara y no participé. Y me dijo, pero hombre, ¿está participando todos los expertos del...? Digo, no. Porque todavía no he hecho mi informe. Ay, el segundo informe que iba a hacer, perdón. He hecho dos informes en la causa. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. Porque, bajo mi entender, yo no puedo estar condicionado. Como perito. Ya sé que soy excesivamente y excursivamente legalista, objetivo, pero a mí nunca en un tribunal me van a sacar los colores. Nunca. Entonces, me podrán decir que lo asumen, que lo aceptan, que no lo aceptan, que les parece bien o mal, pero nunca me van a sacar los colores. Igual que no me las han sacado de policía. Hasta cuando me han querido callar la boca algún juez o jueza de forma chabacana. Como si se creyera en una especie de semidios o algo, cuando es un funcionario como yo. Que decide cosas y tiene un nivel de responsabilidad superior al mío, obviamente. Pero a mí no me va a tratar mal en la puñetera vida un juez, un fiscal, ni nadie. Igual que no lo haré yo nunca a nadie. Bueno, entonces en ese caso dije no, me niego a participar en el documental de Italia porque yo todavía estoy realizando un trabajo y quiero ser objetivo. ¿Vale? Lo respeta la familia. Esto ya había sido hacía años. Entonces, por eso, claro, como ella sabe que yo no, digamos que no digo sí y ya está. Pero claro, aquí ya me cabré y me mosqueé. Dije, me cabré primero con este directivo de Netflix, pero no se lo dije. Solo le envió un mensaje, aprovechando que era a principios de enero. Él me había felicitado las navidades y yo le felicité el año. Felicidades, feliz año, querido. Ah, cabrón, ¿y no me dices nada de lo del documental? Pensé. Bueno, tú sabrás. Oye, pero cada uno, no estoy diciéndome esto, que este directivo tenga ningún tipo de responsabilidad. Pero si estoy diciendo, hombre, tío, si incluso me has preguntado como amigo, oye, ¿con qué productora tú lo harías y tal? Entonces, ¿ahora por qué tiráis por la tangente o tiráis por la tangente y no me dices ni mu? Y además es la productora con la que tú los habías conectado. No, no. Es otra. Aquí es donde viene lo gordo. Vale. Aquí es donde viene lo gordo. Resulta que la familia firma un contrato de confidencialidad y sí que ha retribuido su contrato, por una miseria de dinero, también lo tengo que decir, con una empresa con un nombre internacional, X, en Roma. Y luego, como me pregunta esto, yo, obviamente, a nivel oficial no digo nada, me quedo callado para ver quién me contacta. Y me contacta una señorita diciendo que llama de Netflix, no de una productora, diciendo que estaban haciendo un... que por escrito en el WhatsApp no pone de qué caso, pero cuando me llama, sí. Y estamos haciendo este documental para Netflix y tal. Le digo, sí, por favor, ¿me puedes decir qué productora? Porque para bien o para mal he estado también en el mundo del show business, por lo tanto, algo sé de esto, ¿no? Dice, no, no, esto lo hace directamente de Netflix. Digo, negativo, como decimos la policía. ¿Cómo? Negativo. Que eso no es cierto. Que tiene que haber una productora con más o menos responsabilidad. Pero tiene que haber una productora contratada o subcontratada por Netflix. España, mundo, worldwide, o lo que sea. Yo qué sé. Eso no sé con quién. Y me dice, no, 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 es directamente en tal... Y entonces yo dije, muy bien, pues os vais a enterar. Yo no os... Así como la otra vez dije, yo como ya había concluido mi trabajo, dije, vale, muy bien, ¿qué día proponéis que quiero mirarlo en la agenda? Dice, 20 de enero. Todo esto sin todavía decirme qué productora, ¿eh? 20 de enero. Digo, ok, he mirado la agenda, puedo viajar a Madrid. Me cierran los billetes del AVE y resulta que los cierra Manguera Films. ¿Quién está detrás de Manguera Films? El autodenominado, y quiero ponerlo entre comillas, ex-manager de Raquel Sánchez Silva. Que ya me ha mal pensado, pero es que también tenía cerrado un programa que todavía no he visto a la luz, un reality que se llama Falso Amor, que ya ha sido anunciado por los periodistas. No sé si esto se ha cerrado en pack, eso lo desconozco. Para Netflix también. Para Netflix. ¿Vale? Entonces, voy allí, todavía no sabía, porque justo ese mismo día es imposible. Yo viajo allí y cuando veo el tono capcioso de las preguntas, cómo lo están orientando, tal, me huele mal. Cuando llego a casa, muy cabreado, le digo a mi pareja, aquí hay gato encerrado, voy a mirar porque eso es público, ya lo sabes, eso lo podemos ver cualquiera, quien hay detrás de una mercantil. No hace falta ser detective privado, lo podemos hacer cualquier ciudadano pagando X dinero, que suele ser muy poco, y ver quién hay detrás. Y cuando lo descubro, hablo con la dirección letrada de la familia, y digo, oye, ¿pasa esto? Claro, ellos no tienen ni idea. Digo, bueno, pero tendréis idea de qué productora lo hicisteis en Roma, ¿no? Y podéis mirar si hay alguna vinculación o no. Digo yo que os interesará, porque esa dirección letrada se la aconsejé yo a la familia. De Barcelona. Un buffet importante. ¿Por qué? Estos sí que aceptaron a no meterles el sablazo, y luego, si se gana la causa, o se consigue una reclamación patrimonial, o lo que sea, pues al final resarcir sus honorarios, ¿no? Pues al ser un caso notorio, o bien te acojonas, o bien si lo aceptas, también es una buena publicidad para tu buffet. Bueno, pues yo les di esta información, obviamente, porque me parece muy vinculante, cuando menos me parece viciada, por mucho que se autoproclame ex-manager. Y entonces yo, con todo el cabreo del mundo, y creo que con toda la razón de hacerlo, llamé a este directivo de Netflix. Primero le puse unos whatsapps, que es importante y urgente que me llames. E imagina si le pareció importante y urgente que salió de una reunión de estas típicas gordas, y ya sabes que hacer salir a un directivo de ese orden de una reunión no es tan fácil. Y salió en medio de la reunión, y me llamó al instante. Le dije, oye, ha pasado esto, y se lo expliqué claramente. Solo te voy a preguntar una cosa, y te lo digo como amigo, y ¿sabes por qué te lo digo como amigo? Porque me jodería mucho tener que declarar ante un tribunal un día y tener que explicar cómo ha acontecido todo esto desde el primer día que me preguntaste lo de la veneno, aunque no venga a cuento, luego esto, esto, esto y esto. Te lo digo así de claro. Y la pregunta que te voy a hacer como amigo, ¿tenías conocimiento de que detrás de esta productora estaba el susodicho este señor? Y me dijo, sí. Le digo, ¿y te parece objetivo? Entonces, ¿para qué narices me preguntaste por productoras que podían hacer ese formato? Si teníais pensado a lo mejor hacerlo con este señor, que me parece del todo menos objetivo. Esa es mi opinión. Dice, bueno, porque no sube qué responder. No me respondió nada razonable, simplemente pues no pensamos que no podía ser objetivo. Y va y me pregunta, y ahí ya hay cosas que me guardaré por si un día tengo que declarar ante un tribunal. Me vino a decir que, bueno, pero hay algún problema y tal. Digo, no, no, no. Tú eres el directivo que un día me llamaste y tal, que tienes que decir, y tú sabrás. Y tú lo... Incluso me iba a decir, oye, tú dejarías de emitirlo y tal. Digo, que esa no es una decisión mía. Es una decisión vuestra. Y dice, hostia, Oscar, pero me dejas preocupado. Digo, yo cuando menos como amigo sí que te puedo decir. Lo que haría es un visionado completo. ¿Vale? Tú, personalmente... Pero se estaba haciendo el loco, porque no puede ser que tú le estés descubriendo que la productora del ex-manager de Raken Sánchez Silva haga el documental del caso Mario Biondo es cuando menos delicado, ¿no? No, me lo reconoció. Me reconoció que sí, lo sabía. Sí, pero que no le dio mayor importancia. Lo que dices, no. Como que asumía que aún así podían hacer un trabajo objetivo. A priori... Bueno, no sé si lo sabes, que yo creo que sí, Alex, pero todas las grandes plataformas, cadenas de televisión y tal, siempre firman unas cláusulas con las productoras. Una en concreto, en la que se eximen de toda responsabilidad de lo que haga la productora. Sí. Bueno, sería bueno que el departamento legal de Netflix empezara a leer varias sentencias del Tribunal Supremo y algunas de Estrasburgo a tal efecto, porque descubrirán que no es tan cierto como parece ese tipo de cláusulas ni cubren todo lo que ellos creen cubrir. A lo mejor sus seguros de responsabilidad sí, pero esto no... Bueno, esto lo tendrá que dirimir si algún día llegamos a los tribunales quien lo tenga que dirimir, ¿no? El tribunal que lo tenga que dirimir. Pero fíjate que es amigo personal y estoy dispuesto a llegar a donde sea. Aunque sé que la decisión final, estoy seguro y convencido, y tú también, que no es de él la decisión final. O sea, él puede ser otro hilo más conductor, pero la decisión final siempre, al final, es una junta, una serie de personas que deciden, siendo los jefes de Netflix, que esto se va a hacer y esto no. O esto se ha grabado, como ha pasado en muchas ocasiones, y tú me has dicho, por ejemplo, el caso de Cotecabezudo, y al final no se va a emitir. Por X razones. Puede pasar. Bueno, el caso es que, al final sí que, la dirección letrada habla conmigo, hablamos con la familia, y se empieza a hablar con todas las personas entrevistadas, o las, al menos a las que se ha tenido acceso por parte de la dirección letrada, y manifiestan el mismo cabreo e indignación porque sienten que han sido preguntados de forma capciosa, de tal, muy oscura. Como con una dirección determinada, ¿no? Sí. De hecho, a mí, cuando acabo mi entrevista, me puse vemente de cojones contra el forense español, igual que lo he hecho aquí, no me corto pelo. Veamos. Ah, por cierto, grabo siempre todas mis conversaciones. Hoy no te estoy grabando a ti. Ya lo grabo yo, te lo paso. Pero que sepan ellos que yo sí grabé, o sea, que si alteran cualquier cosa para que se reconduzca lo que yo dije, puede que tengan algún problema legal que otro. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un punto en el que hablamos los diferentes actores, todos profesionales de diferentes materias, y enviamos todos un burofax, todos de forma individual, revocando el consentimiento de derechos de imagen, que incluso me llegaron a pedir los muy puñeteros los derechos de imagen de mis vídeos de YouTube, que ahora ellos quieren argumentar, cuando digo ellos, es quien sea que está atacándome por cuentas falsas de Facebook, de Twitter, que yo estoy como escondiendo los vídeos, cuando los vídeos me los ha censurado YouTube, ¿vale? pero no ahora, o sea, que ahora no estoy hablando de un orden cospianoico, ya es desde hace tiempo, porque sabes tú que he cambiado las políticas por el tema de suicidio y tal, y como se habla de la palabra suicidio, pues tienen la IA, la inteligencia artificial, tiene unos patrones que te bloquea el vídeo. Eso nunca lo he visto, y he tocado temas súper delicados en este podcast, lo que sí pasa es que te restringe la monetización, eso es mi experiencia, nunca me ha censurado. No, pero yo esos no los tenía monetizados, entonces sí que es cierto que desde que se ha visto una ampliación del suicidio a nivel internacional y tal, se está intentando, y creo que acertadamente, no me parece incorrecto, pero lo único que yo, o sea, que no están eliminados, sino que de momento estamos en reclamación, que yo estoy convencido que me digan, oye, Oscar, pues cambia esta, suprime esta parte o esta imagen pixel a la más o lo que sea, ¿vale? Eso es probable. Y sí que es verdad, porque además, si tú te metes a decir cómo suicidarme en Google, te saldrán una serie de avisos. Sí, con el teléfono. Entonces, esto está sucediendo ahora mismo y sí que es un esfuerzo, por lo tanto, yo no voy a demonizar a YouTube en este caso, porque está haciendo lo correcto. Yo simplemente estoy haciendo una reclamación. Hablo de que la productora tenía especial interés a poder tener acceso a mis vídeos y tal. Y aquí, a través de esas cuentas, se me atacaba como diciendo, ¿qué? Ahora los has eliminado y tal, en plan payaso, porque hay que ser payaso o payasa para pensar algo así, cuando hasta ahora no me he ocultado nunca ni me ocultaré jamás. Pero bueno, ahí está, ¿no? El juego este psicológico de ahora te amenazo de muerte, ahora te pongo estos mensajes, estas mierdas, ¿no? Bien, dicho esto, tengo conocimiento de que a la familia si quiere ser respondido, creo, no lo puedo asegurar porque yo no soy sus abogados, que les vinieron a responder algo así como que la responsabilidad, en todo caso, es de la productora. Pero al resto de las personas que hemos enviado el burofax aún no nos han respondido. Cuando a la familia les dices quién es, quién está detrás de la productora con la que han estado grabando, pues se quedan muertos. No tenían ni idea, claro. No.